Y las lluvias están pronosticadas para los próximos días en diferentes zonas del país. Estamos en vivo con Rodrigo Contreras, que es el pronosticador del Cenami. Nos informa del pronóstico desde la Ciudad de La Paz. Todavía vigentes dos alertas hidrológicas por ascensos en los niveles de los ríos. Y bueno, mi compañera Lucía es en la parte hidrológica la encargada de las alertas hidrológicas. Lucía, ¿qué tipo de alertas, te decía, son hidrológicas muchas de ellas? ¿Y qué significan para las regiones estar en alerta naranja hidrológica? Bueno, gracias por la cobertura. Buenos días a su canal. Es así, el Cenami ha emitido dos alertas consecutivas, se podría decir, por las precipitaciones, por la vulnerabilidad que puedan presentar en la zona. Son de pie de monte los ríos en los que hemos puesto la alerta. Son con posibles desbordes. La última es la número 32, perdón, la 32 y la 33 que hemos emitido. La 32 fue para todo lo que significa el norte de La Paz y parte de Yungas. Varios ríos, y mencionamos dentro de esta alerta los ríos principales, los cursos principales, sin descartar afluentes secundarios que pueden tener algún desborde a lo largo de su sección. Los ríos de pie de monte y el tipo de suelo, las pendientes del río, la humedad del suelo, hacen que sea vulnerable la zona. Y son los ríos que mencionamos dentro de nuestras alertas. ¿Cuáles son los ríos que corren mayor riesgo en esta época de lluvia? Porque va a llover hasta marzo y en estas dos regiones, en Cochabamba y en Santa Cruz. Bueno, la última alerta es esa, precisamente, en el trópico de Cochabamba y en lo que significa el Piraí y Apacaní, son vulnerables por el tipo de suelo que presentan. Allá en el trópico de Cochabamba son ríos de pie de monte, considerados así. Reciben alimento de otros, de unos ríos secundarios, hacen que su crecida y su vulnerabilidad sea mayor. Entonces, es por esa razón que nosotros hemos emitido la alerta naranja hidrológica, con posibles desbordes. Los ríos secundarios han ascendido los niveles allá en el trópico de Cochabamba. Es así, han ascendido, han llegado a ascender en forma repentina. Felizmente no han desbordado. Y lo que significa en Santa Cruz, tiene un tipo de suelo que se satura inmediatamente. Precipita bastante lo que iba a suceder ayer y se esperan crecidas todavía hasta el día 16. Bueno, vamos a esperar esas crecidas que puedan ser en algún lugar de la sección de los ríos que competen en esas dos cuencas, tanto Yapacaní como Piraí, que están dentro de la alerta naranja. Señor Rodrigo Contreras, muy buenos días. Gabriel Oviedo los saluda también con preguntas a propósito del pronóstico de lluvia para los próximos días en el departamento. ¿Cuán intensa se prevén que sea para que la población tome sus previsiones? ¿Cómo están? Muy buenos días, Gabriela. Sí, bueno, de acuerdo al pronóstico que tenemos, tendríamos lluvias para mañana. Y bueno, se espera que estas sean de menor magnitud con respecto a las que se han tenido la jornada del día de ayer, que estábamos dentro de la alerta. ¿Pero hay todavía, señora Lucía, alerta de desbordes a consecuencia de estas nuevas lluvias pronosticadas en el departamento de Santa Cruz? ¿O al ser más leves se anula esta alerta naranja? Esta alerta naranja fue emitida por la vulnerabilidad que presenta el lugar por el tipo de suelo que tiene. Es un tipo de suelo que se satura inmediatamente, como les indicaba. No se anula porque estas crecidas van a continuar hasta el día 16. Es posible que no llegue a desbordar y eso es favorable para la zona. Sin embargo, nosotros hacemos un seguimiento a la amenaza como tal. Entonces, es por esa razón que hemos emitido la alerta naranja hidrológica con posibles desbordes. Rodrigo, como pronosticador, ¿estamos dentro del lapso normal de temporada de lluvias que estas duran hasta marzo? Sí, indicar que la época de lluvias formalmente comienza en diciembre y, como ya lo decías, se extiende hasta marzo. De manera que estamos en la época plena de lluvias, ¿no? Y, bueno, ya lo decías tú también, hay que tomar los recaudos, tomar las previsiones porque las lluvias van a continuar. Una pregunta más, Rodrigo. En Yacuida hubo lluvias, vientos huracanados y fue realmente intenso lo que pasó y se vivió en los últimos días. ¿A qué se debió este fenómeno? Bueno, en el sector de Yacuida inició el ingreso de una línea, o sea, inestabilidad en la atmósfera, lo cual provoca o desencadena este fenómeno. Hay vientos intensos, lluvias con tormentas, incluso granizos, ¿no? Podríamos tenerlas y son violentos, ¿no? Cuando hay energía, ¿no? Calentamiento y la energía que tiene la atmósfera, ¿no? Si tenemos estos elementos, entonces puede haber un fenómeno fuerte, como lo decías, ¿no? Vientos, granizo, que es fuerte, ¿no? Y podríamos tenerlo en esta época de lluvias. Bien, gracias, Sampo. Bien, de esta manera, entonces, conocemos un poco más sobre el pronóstico del clima para los próximos días, especialmente para el departamento de Santa Cruz. Habrá otra lluvia mañana, aunque de menor intensidad. Tome sus previsiones.